Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de mí. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón está de amor, y tú me crees que esto es muy normal. Acostumbrado estás dando al amor, que no lo dices, que no lo dices, que no lo dices, que no lo dices, que no lo dices. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que se han alcanzado. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que no lo dices, 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 que no lo dices. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que no lo dices. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que no lo dices. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que no lo dices. Y tú te vas jugando a enamorar, jugando a las ilusiones a las dudas que se vengan a estar salvando y no verás de lo que yo no es el poder, es algo inconstitucional, inconstitucional. Y tú te vas jugando a enamorar, te perderán todas las noches, de las historias que se generan en el final, te perderás dentro de mi recuerdo, por haberme hecho llorar. Y tú te vas jugando a enamorar, te perderás dentro de mi recuerdo, por haberme hecho llorar. Y tú te vas jugando a enamorar, te perderás dentro de mi recuerdo, por haberme hecho llorar. Y tú te vas jugando a enamorar.